Bien, quien va a llegar ahora es un hombre, es un hombre, tiene 32 años, es de Isidro Casanova, jugó al fútbol en el Amirante Bron, mira el lugar donde jugó mi hermano también, hasta que se dio cuenta que el fútbol no era lo suyo, che, es maestro mayor de obra, es jardinero y estudia para ser paramédico, descubrió el baile a los 25 años y está acá para cumplir su sueño, bienvenido a todo, perdón, el padre es policía retirado, él es coach ontológico, muchos años cantó a escondidas porque el padre no lo sabía. Valentino, claro, bienvenido Sergio Arismendi. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Bien, bien? ¿Y puede ver esa cara? No, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es conductor, che! No, ¿sabés qué pasa? Estoy en coma con esto, no lo aprendí a usar todavía. Estoy ahí, ¿viste? Estoy medio Freddie Mercury, pero no me sale. No es que la tiene, Clara. Bueno, parte de prácticas, hay que practicar. Che, del fútbol al baile, del baile al canto. Pafo, un montón de cosas juntas. Sí, bueno, es rarísimo, voy a hablar hola, mamá, papá, alguien que está mirando. Bueno, llamalo después si querés. Sí, sí, fue complicado. Ah, dice como mi abuela, ¿viste? Es que es vecina mía, tu abuela, viví enfrente. ¿Conce? A que no sabés de dónde yo vivo ahora. Al lado. ¿En dónde lo vivís? Ah, enfrente. ¿Viste la casa? ¿De Conce? Sí. Sí, en Chacuco. Sí, en Chacuco, en la esquina. Viste, están las mechitas de enfrente. Enfrente de Lito. ¿En dónde está Valeria? ¿Qué están hablando? ¿Enfrente de Aydé? ¿Del chueco, de mi amigo? ¿El chueco? ¿Del chueco suave? Bueno, la conoces a Valeria, a Noelia, a las mechitas. Bueno, bueno. Viene su enfrente. ¿Las conociste con ella? La pareja de Okiato, no la cuadra. Todo lo que digas con mujeres, con Okiato se me va a interpretar. No, no, para, no, 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 no. Hagan una descripción de los que las conoces. Soy un tipo que... ¡No, no, no, no! ¡Chao, nos vemos mañana! ¡En todo su edad! ¡Gracias! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Oki, 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 a mí me quedó picando una cosa. Usted dijo que el señor hace cosas que su papá no sabe. ¿Usted hace cosas que su papá no sabe? ¡Uuuu! Bueno. Yo sabía que no tenía que venir de corbata. Estoy transpirado. Estoy más transpirado, mirá. Todos hacemos cosas que nuestro papá no sabe. A mí hay un dato que me interesa mucho, que es el vínculo con el padre policía y la profesión actoral, artística. ¡Epa! ¿La banca? Mirá, tengo 32 años y me tiene que apoyar o bueno, lo voy a hacer igual. Está muy bien. Muy bien. O sea, respeto muchas cosas, decisiones de mi papá que él tomó, que hoy le digo gracias porque si no, no sabría dónde estaría hoy yo parado. Pero uno tiene que seguir sus sueños. O sea, mi papá decidió hacer lo que él ama y yo esto amo. Y lo amo a mi papá y bueno. Me encanta, me encanta. Excelente, muy bien. Y hoy lo va a demostrar aquí. Obvio. ¿Qué va a bailar? Voy a bailar una canción de Bruno Mars. A romper la siguiente. Una canción de Bruno Mars. Sí. Esa la tiene clara. La conoce, la conoce. 32-04 tiene que superar. 32-04. Sí. ¿Sabés esta cara? ¿Qué? Papito. ¡Vamos, che! Bueno, no sé, no entendí, pero bueno. Bien, bien. Bien, bien, me encanta. Bueno, te lo que te. Me encanta la actitud. No, me encanta la actitud. Arrancan los tiros con la pistola del padre. Se preparan. Perdón, arrancan igual las bailarinas. Ah, hey. ¿Es lo mismo para el revés? No. Perdón, Mati. Pero es lo mismo. Ah, está bien, no, no, está bien. Yo por las dudas. Por las dudas. Padre Mati. ¿El asistente fue? Parecido, lo ensayamos, pero es parecido. Pero sí vota. Por favor. Atención, se abre la votación en este momento donde vota la gente, Juli. El 9.com.ar, código QR en pantalla, arroba Canal Nuevo Oficial Ola. Mirá, está perfecto. Está lindo blanco y muy bronceado. Ya te podés meter a votar. Tienes que superar 32-04. ¿Listo, Sergio? Dale. ¿Todo puede pasar? ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Gracias! Yo soy una parecida en las vacaciones de la camisa ¡Graciela! Sergio Darling, los ancestros nos imprimen aunque no queramos, ¿viste? Y esa cosa de policía de tu papá la tenés en la prestancia en cómo te paraste A diferencia de Amparo, nos miraste a cada uno de nosotros con energía Acá estoy yo, sáquenlo la cédula de identidad ¡Cédula! ¡Istificación! Yo sé que estuvieron haciendo algo registro, patente ¿Viste eso que te agarra cuando te para el alma? Esa permiso para circular Yo te veía esa energía que indudablemente la absorbiste desde ahí y la transformaste Le diste otra vuelta ¿Qué es esto que haces ahora? Yo te felicito, te voy a poner una nota no solamente por cómo transformaste y metiste toda esta energía sino porque me encantan las personas que pueden hacer con su vida lo que vos hiciste ¡Diez! ¡Bueno! ¡Bien! 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 José María Muscari Bueno, Sergio, mira lo primero que pienso es que uno es una totalidad no es solamente lo que baila entonces lo primero que te quiero decir es que vos tenés mucho carisma y que tu momento previo toda la charla con Nico y eso estuvo súper lumínico eso me parece muy importante para alguien que se dedica a esta profesión por el otro lado también me resultó cuando bailaste muy atractiva la forma en que metiste muchas disciplinas en el baile digamos como que había algo diverso ahí todo eso me gustó y me parece que el mensaje que diste al principio también es súper positivo y empático eso del lado de lo que estuvo bueno y del lado de lo que tenés que trabajar creo que tenés que trabajar la tensión estás muy tenso en algunos momentos pero me parece que estuvo muy bueno y mi nota es un 8 ¡8! ¡18! esta la saqué fácil 10 más 8 me parece que era 20 no, no, pará no, no este me ve la cara de lobo y si a este lo corro bueno, bueno, bueno yo que ya me confundí no es bueno, Ser me encantó la verdad que admiro tu coordinación porque hay que tener mucha coordinación para hacer con los movimientos en francés sí, la verdad me gustó mucho no, porque sabés que me hizo acordar mucho a Mati Knapp cuando baila tenés como una onda muy na pobre Mati Ramos ¿no? la verdad que está pintado yo pensé que se venía Mati Ramos cada coreógrafo con su estilo Mati tiene el suyo propio cuando yo ve a alguien tipo Mati Ramos lo digo fue muy Mati Knapp me encantó me gustó mucho bien el puntaje a ver, a ver no sé yo jugando al chinchón 7 por ahora va 25 25 y la punta ¿qué pasó? vamos igual bien falta el público 10 segundos finales para el público atención tiene que superar 32-04 recordemos que los dos puntajes más bajos van a duelo al final del programa a ver a ver qué dice el público para Sergio 6-64 lo que da un total de 31-64 bien bien por ahí son más son los dos más bajos no importa ¿por qué importa? eso es lo de menos bien bien te la bancás en el duelo pero por favor nací para esto bien tiene actitud perfecto gracias amigo no por favor atención ¿quién llega ahora? sí ¿me tirás un poquito de...? sí por favor cómo no ahí va muchas gracias ahí va excelente perfecto bien atención ¿quién llega ahora? atención estamos viendo la tabla por ahora Amparo primero con 32-04 y después está Sergio con 31-64 3-4